mexicana la neta que lindo la argentina lo mueve re lindo la de europa lo baila distinto pero a toita le gusta lo mismo Pim pum pam 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 Mueve pa'lante y pa' atrás Eso es pa' darle, pam pam Mueve pa'lante y pa' atrás En fila, con las manos pa'rriba Quiero que me enseñes cómo es la rutina Si tú bailas así, mami, ¿cómo cocina? Dale, vacila, que estás muy ch tek